¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay semillas, vemos muchas cosas que yo a priori digo, me como esto, me voy a quedar con un poquito de hambre. Sí. Porque eso también pasa y que también por ahí hay que desmitificarlo. Ustedes que no comen carne, parece que el vegetariano siempre se queda con hambre. Sí. Porque, no sé, una ensaladita, es lo primero que se representa en la cabeza. Y hasta la imagen de la falta de energía. Claro. Porque la carne es lo que te aporta un poco más de energía. Claro, otro mito. La carne tiene algunas proteínas que son insustituibles. Los mitos son el hierro y las proteínas en la carne y el calcio de la leche. Sí. Son como los mitos más fuertes que hay, que en realidad el sustento se pierde por sí mismo cuando lo empezás a experimentar. Yo que estudié 8 años medicina, me quedé con ese concepto, ¿no? Pero cuando vos empezás a darte cuenta, en realidad te das cuenta que no, que no es así. Que calcio hay un montón de helados, por ejemplo la leche que va a ser lavado y de sésamo, tiene 10 veces más calcio que la leche vaca y mucho más fácil de asimilar. ¿Por qué? Porque pensás algo bien lógico. Claro, sos el único animal que toma leche de otro animal y fuera del periodo de lactancia. Entonces eso te va a empezar a hacer mal a tu cuerpo. Claro. Nosotros lo que proponemos es una transición, porque también esto, ¿no? Bueno, empezar a consumir alimentos en su estado vivo, como lo da la naturaleza, por ahí parece como muy extremista. Entonces nosotros por eso también nos gustó venir para proponer qué podemos incorporar. No eliminar, no, dejo de comer carne. Si no, incorporo, bueno, empiezo a incorporar más semillas, más frutas, más verduras y si podemos, no las cocinamos. Si por ejemplo quiero comer zanahoria, bueno, me hiervo un poquito, pero otro poquito me la rayo y la como en su estado vivo. Eso es lo que nosotros proponemos, bueno, en los talleres que hacemos y en los espacios de feria que se da el diálogo con la gente. ¿Qué comen ustedes que los vegetarianos no y viceversa? ¿Cuáles son las principales diferencias que tienen ustedes con alguien que come, o que es vegano y vegetariano? Porque recién decías que se puede comer mal también siendo vegetariano. Por propia experiencia y cuando me hacía, por ejemplo, una tarta de espinaca y le ponía harina blanca y un montón de queso. Y mataba la espinaca, le ponías una harina refinada y queso, ¿no? Que de eso uno piensa, bueno, voy a empezar a comer sano, me hago una tartita de espinaca. Y bueno, es mejor, en una transición está buenísimo antes que comerte otra cosa. Pero también se puede ir mejorando la alimentación. O sea, porque termina siendo tarta de queso con espinaca. Claro, y de harina. Le voy a hacer una pregunta que calculo que la respuesta ya sé cuál es, pero por las dudas, ¿no? Porque a veces hay algunos médicos que recomiendan también los congelados. La espinaca que ya viene congelada. O la, viste que viene ya, las verduras congeladas y demás. Sí, y el congelado es una forma de ir sacándole las propiedades buenas al alimento, pero más despacito. En vez de una cocción, lo congelás. Si la cocción mató a la espinaca en una hora, igual el congelado va a llevar un poquito más de tiempo. Claro. Pero vos recomendabas que cuando vayas a un mercado yo no elija nunca el congelado. Lo mejor es fresco. Siempre. Vos ves que se te complica, porque no sé qué compra eso. Sí, no es malo. Claro. O sea, es mejor consumirlo fresco. Claro. ¿Sí? Viste, es el pinocca, es más fácil cogerla. Viste, perdón, que fueron vegetarianos, que vos, por ejemplo, en tu caso venís de la medicina, que has estudiado el cuerpo por ahí más desde lo occidental y esto tiene que ver con otras cosas. ¿Qué cambios notaron en su vida cotidiana? Digamos, en relación a la forma de vivir, la piel, no sé, ¿qué cosas experimentaron? Mirá, la energía que tenés, la energía sí es increíble y además la tranquilidad. Es porque el alimento, por ejemplo, consumís azúcar blanca, ¿no? Y te lleva pum para arriba. Sí. Y cuando te consumís un pancito, pum para abajo, porque el alimento tiene esa sustancia. Claro. Cuando vos empezás a comer un poco más sano, te das cuenta que estás mucho más tranquilo. Vos viste la cara de ellos y las caras nuestras, ¿no? Ellos tienen cara de buenos y nosotros tienen cara de mal. Es más de tranquilos y nosotros de alterados. Sí. Bueno, están en la tele también. Ustedes no se enojan, ¿no? ¿Se enojan? Sí, mucho. ¿Qué gritan? Sí, porque estamos en la transición. Ah, está en la transición. Bueno, vamos a ver si podemos cocinar algo. Bueno. Ay, qué rica esta leche de sésamo, te dije que no le pongas. Qué bárbaro. Qué cosa increíble. Bueno. Hagamos algo, a ver qué podemos comer. Sí, como decíamos recién, empezar a incorporar más frutas, más verduras y más semillas, ¿sí? Lo que nosotros queríamos proponerles hoy es aprender a consumir semillas. Bueno, ¿cómo hacemos para consumir semillas? Lo ideal es consumirlas de una manera activada, ¿sí? Un proceso de activado. ¿En qué consiste? En dejar en remojo las semillas. Yo lo que voy a hacer es, acá tengo lentejas. Voy a colocar. Estas son lentejas. Yo tengo una duda con las lentejas. Sí. ¿Las del supermercado? ¿Las en la tarde? Las que vienen, no. No, pero cualquier mar que hizo, ¿está bien o hay que ir a una dietética? Sí o sí, digamos, para las lentejas. Nosotros preferimos comprarlas a granel, ¿sí? En las que no están empaquetadas. Bien. Pero no está tan mal. Vale, claro. Sí, 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 vale. ¿Sabés cómo te vas a dar cuenta? Compráte las del super. Sí. Y ahora cuando el lado explica hacer un brote. Sí. Si te brotan, es que están buenas. Es que están vivas. Sí. Entonces, probá. Vas al super, te compras la bolsita de 400 gramos. Sí. Y probá. Si arrancan, es que están vitales. Vale. Bien, para hacer el activado, vamos a lavar las semillas. Yo acá no las lavo porque no estoy en la cocina. Pero lavamos bien las semillas y le agregamos agua. Las remojamos en agua. Una pregunta que me enseñaron en este programa. ¿Se lavaron las manos? Sí, obvio. Obvio. Nosotros nos lavamos. No nos vieron, pero nos lavamos. Él no se las lava, pero igual pregunta. Sí, pregunta. Él dijo lo que aprendí, no lo que yo hago. Bien. Las vamos a dejar en remojo. ¿Cuánto? Toda la noche, 8 horas. ¿Sí? Eso sí a mi mamá. Tenemos programa largo entonces. Tenés que estirarla, ¿eh? Ah, vos solo podés hacer el chiste, ¿no? Para que se cae todo de risa. Ay, Juan. Juan, tenés que modificar tu alimentación. Juan, tranquilo. Claro. Empezás ya la semilla. Empezás a comer ya semillas. Por Dios. Comés la cruda, se mojar, no importa. Abrazar árbol, Juan. ¿Cómo las voy a dejar activando? Todo así, en agua, en un cuenquito de vidrio. Y le voy a poner una gasita por encima para protegerlas más. La voy a dejar toda la noche. ¿Qué estamos haciendo con el activado? Estamos haciendo, estamos imitando la naturaleza. ¿Qué pasa en la naturaleza? La semilla se desprende del árbol y cae al suelo, cae a la tierra. Al estar en la tierra va a empezar a absorber humedad de las lluvias y del rocío. ¿Sí? Al empezar a absorber humedad va a empezar a crecer. Va a empezar a brotar, como vemos acá, por ejemplo. Acá hay unos brotecitos de lentejas. ¿Cuánto hace que están esos? Estos tienen una semanita, más o menos. ¿Eso, en eso se transforma esto? Sí, son buenas. Están vivas. ¿Y eso se puede comer? Sí. Ahora vamos a explicar bien cómo consumirla, ¿sí? No es que te la metes así en la boca, Gastón. Sí, te la metes así en la boca. Sí. Bueno, entonces vamos a imitar a la naturaleza con el activado. El activado es despertar a la semilla. La semilla, como nosotros la compramos así, bien sequita. Acá tiene activado antinutrientes, que hacen que la semilla no crezca. Al darle agua, vamos a hacer que esos nutrientes que tiene y las enzimas salgan a la luz, ¿sí? Entonces las semillas van a empezar a crecer. Bien. Bien, entonces nosotros vamos a suponer que dejamos en remojo toda la noche las lentejas. Al otro día me levanto, me ayudo de un colador, filtro el agüita. Esa agüita que va a tener los antinutrientes me sirve para regar plantas, por ejemplo. Todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Pero no para tomarlo. Claro. No para tomarlo. Y... Bueno, esto lo retiramos. Sí. Bien, acá ya tengo las semillas activadas. Bien, va a haber semillas, como por ejemplo las oleaginosas, que son el sésamo, las nueces, las avellanas, que puedo consumirlas directamente, ¿sí? Pero semillas como las lentejas, que son legumbres, yo para consumirlas así en un estado vivo, es decir, que no pasen por cocción, voy a hacer un proceso de germinado. Ajá. Para eso me voy a ayudar de un frasco de vidrio. Yo entonces tengo las lentejas activadas. Sí. Voy a volcarlas en un frasco de vidrio. Como en la escuela. Como en la escuela. Es lo que nos enseñaban en la escuela, pero que mucho no nos decían, ¿no? No, porque a mí nunca me crecía nada. A mí nunca me salió. O la hacíamos para esa vez y ya. A mí me salían hongos siempre, si me humedecían. Sí, ¿no? Porque aparte la hacíamos en algodón, que es algo también súper antinatural. A mi compañera sí, le salía la plantita de la zanahoria y todo en la mina. La zanahoria se publicaba. Bueno, por ahí la semilla. O por ahí la semilla. Bueno. Ahí está, la cita de nuevo. Sí, la cita. Nos ayudamos de una bandita elástica. Y la semilla para brotar, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar espacio. Entonces vamos a ir moviendo el frasco para que las semillas se adhieran a la pared. Entonces van a tener espacio para desarrollarse, ¿sí? Porque si no, van a estar uno al lado del otro y no van a poder crecer. Otra cosa que van a necesitar es oscuridad, ¿sí? Cuando a uno se está despertando no le gusta que le abran la ventana, ¿no? Entonces vamos a darle el espacio de oscuridad. ¿Con qué podemos...? Es pensar a las lentijas como un bebé, digamos. ¿Cuál? ¿Se dieron cuenta? Claro. Pero vos te das cuenta del cuidado que se le está haciendo. Es que, ¿sabés qué? Por ejemplo, una naranja tarda nueve meses también. Pero si fuera un bebé tampoco le gustaría que le tiene un repasador en la cabeza. Bueno, una... ¿Qué sé yo? No sé. No, no, no. Igual lo digo por la analogía de la mitad. Él tiene que hacerme contra. Ah, está bien. Está bien. Son nuestros roles. Tenemos que pelear. Listo. Bueno, otra cosa que va a necesitar, aparte del espacio y de la oscuridad, va a ser darle humedad, ¿sí? Porque la semillita va a necesitar esa humedad para desarrollarse. Entonces, ¿cómo le damos humedad? Podemos poner el frasco bajo la canilla. Yo, por ejemplo, que tengo una fuente de... Una jarra. Una jarra. Chorrear, importa. Estoy chorreando. Bueno. Ahí está. Parece yo cuando me sirvo en la mesa. ¿Sí, no? Sí. Bueno, vamos a remojarlas bien y vamos a volcar el agüita que nos quedó. Esto lo vamos a hacer dos veces por día. Bien. Darle humedad, ¿sí? Y volvemos a darle el espacio, así, y la oscuridad. Bien. Otra vez. Bien. ¿Cuánto nos va a tardar en crecer o cuándo lo vamos a poder consumir? ¿Cuándo? Cuando triplique el tamaño, cuando el brotecito triplique el tamaño de la semilla. Que ya quedó así, ¿no? Claro, esta ya está igual bastante crecidita. O cuando veamos que le salió el brotecito, ¿sí? Cuando yo lo quiera comer, voy a ponerlo a luz solar indirecta, ¿sí? ¿Para qué? Para que la semillita absorba la energía del sol y genere clorofila. Entonces lo vuelvo mucho más nutritivo. Un súper alimento. ¿Y eso se come así como está? Eso se come así, entero. Se lo puedo agregar a ensaladitos, por ejemplo. ¿Con el pastito, todo? Todo enterito. ¿Sí? ¿Querés probar? Sí, a ver, dame uno. A ver si es rico. Uno solo, ¿eh? Porque me da miedo estas cosas. Como nunca lo hice. Yo también quiero probarlo. Ay, sí. Prueben, están para probar. No viene con un novillo ni nada. A esto no se le pone ningún condimento, nada. ¿Podés? Sí. Se le puede poner un aceitito de oliva. Sí, queda muy bueno. Bueno, en ensaladas, por ejemplo, en hojas verdes, le agregas aceitito de oliva, lo que sea. Bueno, hoy ya tenemos una de las cosas que se pueden cocinar. Sí. Otra es leche, nos decían. Sí, otra que vamos a hacer es leches. Como decíamos recién, va a haber semillas que... ¿Estás comiendo bastante? ¿Te gusta? Yo voy a la clarita, yo voy a la clarita. Sí, comídame bastante, yo no quiero hacerles prolijeras en cámara. Dale. Tráeme. Bueno, una cosa importante, los brotes se conservan en la heladera, siete días más o menos. Y después ya listo. Y después ya, si no los consumimos, se los tiramos a las plantitas o a lo que sea. Bien. Bien. Otra de las preparaciones que trajimos. Leche de sésamo. Ajá. No, como decíamos recién, va a haber semillas que las activamos y las podemos consumir así, como por ejemplo el sésamo. Sí. Y va a haber semillas que para consumirlas vivas va a haber que brotar. Bien. El sésamo lo podemos consumir así. Así como lo compramos, lo comemos. No, lo activamos. Lo activamos, sí. Hay que activarlo como a las lentejas. Claro. No había entendido nada. En el estado ideal, las semillas hay que activarlas. Bien. Si no podemos, nada, la comemos así. Pero lo ideal es activar. Bien. Para hacer una leche de sésamo, nosotros acá trajimos para... No te devorás esto, Gastón, ¿eh? Esto no quedó vacío el platito. No, igual es un puñadito por día. Ah, está bien. Muy bien. Vos lo sabías. Yo lo sabía. Vos lo sabías, por eso comió poco. ¿Esto cuánto tarda en hacerse? La leche que vos... Nada. ¿Un cachito nada más? Dejé en remojo el sésamo toda la noche. Ah, bien. Yo digo, esto está bueno si aprendemos a hacer leche para los más chicos, ¿no? Para que a medida que van creciendo ya se acostumbran a esta leche. Claro. Tal cual. Hoy trajimos sésamo por eso, porque es mucho más barato. Este litro nos va a salir 5 pesos, más o menos. Y es un litro de leche. Y tiene 10 veces más calcio que la leche de acá. Mirá, mirá que interesante. Y mucho más fácil de absorber. Sí. Entonces está bueno incorporar el sésamo. Claro. Ahí voy a aprender esto. Entonces, en la licuadora metemos... En la licuadora yo puse, para hacer un litro... Las semillas activadas. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? 100 gramos más o menos. 100 gramos. 100 gramos de sésamo activado. Sí. A ver, agua. Y para hacer la leche, para que nos quede una textura muy linda, vamos a agregarle muy poquito de agua. Y licuamos. Eso nomás. Como que tengamos. Sí. Igual de a poquito le vamos a ir agregando agua. Muy bien. Estamos licuando en vivo, señores. ¿Cuánto licuamos? ¿Cachito nada más? Sí, ahora le voy a ir agregando el litro de agua. Claro, de a poquito. De a poquito. Yo se lo hubiera tirado todo y le hubiera hecho efecto. Para que la semilla se me rompa bien y dejen en el agua todos sus nutrientes. Claro. Otro poquito. ¿Me puedo hacer chocolatada? Preguntan si pueden hacer chocolatada. ¿Se pueden? Es lo que vamos a hacer. Qué rico. Vamos a hacer chocolatada. Mirá vos. Si ustedes quieren hacer una chocolatada bien fría, el agua que le agregan, que sea fría. Y si quieren que sea tibia, le agregan agüita tibia y ya. Ustedes entonces dicen cuánto más de calcio tiene esto que la leche de vaca. Diez veces más en proporción. Diez veces más. Impresionante. Mirá cómo va tomando ya el color de la leche. Sí. Bueno. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, para tener una textura parecida a la leche que estamos acostumbrados, vamos a filtrarla. ¿Sí? Viste que la leche de vaca tenés la leche entera y la leche descremada. Sí. Esto vendría a ser la descremada. Ahí filtramos. En cuanto a que no engordás. Claro. Sí. Sí, en realidad es relativo eso. Es distinta, totalmente distinta. Tiene grasas saludables. Mira el color. La grasa de la vaca son saturadas y te hacen mal. Y estas son insaturadas y te hacen bien. Claro. Perfecto. Bueno, ahí ya tenemos leche que está filtrada. Ahora la vamos a filtrar. Nosotros nos ayudamos de estas bolsitas, uno puede ayudarse de un colador, de lo que sea. Si no, los de café, ¿viste? Sí. Esos van también. Claro, claro. Bien. Vamos a ordeñar. Mirá, ordeñando en vivo. Ordeñamos bien. Sésamo. Ordeñando sésamo. Sí. Y yo le voy a dar sabor. Uno le puede dar sabor con lo que quiera, ¿sí? Rama, ¿estás sacando ahí cuánto tenemos? Un litro. Y es un poquito más de un litro. Un litro con un puñado de sésamo. Y sale seis pesos más o menos los 100 gramos de sésamo. Viste que es blanca también. El color. ¿Te puedo borrar en heladera, chicos? Sí. Nosotros para, nosotros ya tenemos la leche, ¿no? Ya tenemos. Primero, lo que le agregamos para conservarse, para que se conserve mejor y para que resaltarle sabor, sal. Esta es sal de los Andes. Una pizquita. Una pizca. Sí. ¿Sal de los Andes? No. Esta es una sal integral. Sí, nosotros estamos acostumbrados a usar la sal refinada. ¿Sí? ¿Lo quedó? Vienen sales integrales, como la sal marina, la sal de los Andes. Es otro cambio que podemos dar. Bien. ¿Sí? Eso también. Esto en la dietética. En la dietética. Sí. Porque en el supermercado jamás vi otro tipo de sal que no sea. Que sea una sal refinada. Claro. Otro saborizante, azúcar mascavo. No sé si la conocen. No. ¿Azúcar? Es también el azúcar integral, el azúcar más pura. Ah, mirá. Nosotros tenemos la caña de azúcar, se extrae el jugo de azúcar. Ese jugo de azúcar se deshidrata y tenemos este azúcar. Después es la industria, la refina y tenemos el azúcar blanca. Por eso dicen que la más sana es la más oscura. Claro. Mientras terminamos de hacer la leche, ya que estamos cerrando, díganos cómo se pueden comunicar con ustedes. Nosotros tenemos una página en Facebook que es Vivitos y Crudeando. Sí. Ahí publicamos recetas, publicamos información y hacemos talleres abiertos que son todos los sábados. De cocina, por ejemplo. Claro. Hacemos de quesos, vegetales, de leches, de medicina natural. Eso es muy bueno. La foto que estaba era el taller que hicimos el sábado de quesos. Bien. Esto es harina de algarroba, que es un reemplazante muy bueno del cacao. Es lo que le agregué. Y le voy a agregar un poquito de esencia natural de vainilla. Es rica la esencia de vainilla, ¿no? El cacao, si compran cacao, que sea cacao amargo y si no, harina de algarroba. Bien. Y la esencia que sea extracto, no esencia. Porque la esencia tiene caramelo agregado. Tiene que decir extracto natural de vainilla cuando compren. Mirá vos. Bueno, ahí ya estamos en el proceso final, ¿no? Estamos batiendo lo que va a ser nuestra leche chocolatada, Karina. ¿Quién quiere probar? Yo, claro, todo. Leche para todos. Leche para todos. Un precio súper popular. Muy bueno. Bueno, ahí estamos, ¿eh? A ver, un poquito para cada uno. El color supera la de la chocolatada clásica. Es más, te diría que parece como un café. Vamos a servirle a todos. Mirá qué bueno. Acá tenemos para... Probamos. Probamos sirviendo y le vamos agradeciendo a los chicos. Gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a ustedes. Qué rica, che, ¿eh? Sí, obvio. Es rica, en serio. Es rica. Qué bueno. Claro que sí merece aplausos, señoras y señores. Bueno, Laura Eugenio, gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido. Muy bueno todo. Es para estar un ratito largo, ¿no? Sí. Aprendiendo porque hay muchas cosas. Y además a no volverse loco. Uno puede, como ustedes decían, la transición de a poquito incorporar esto, ¿no? De a poco. Claro. No de golpe. Disfrutar el proceso porque es re lindo. Sí, señor. No, no es clavizarse. Eso. Gracias, chicos. Por venir. Toma, Dani, vos quedate con esto que nosotros tenemos que ir a cerrar el programa. Les pido permiso a los chicos. Vamos para... Vamos que ya empezó Let's Go to the Beach. ¡Oh! Mi copita. Nos vemos mañana nosotros. Sí, nos recontamos entonces mañana a partir de las 9 de la mañana por QM Noticias aquí en Buenos Días, Buenos Aires. Que la pasen lindo. Chao. Chau.